Baby, baby, ya viene, nos va a dar la información. Escucha, la cosa está así. Los alemanes están preparando un informe para el Kaiser. Es un mapa. ¿Cómo lo interceptamos? Van a cruzar la tierra de nadie, a entrar en trincheras enemigas y tomar el mapa del búnker del comandante, antes de que el mensajero llegue al Zeppelin. ¿Suena divertido? Ah, y córdine algo especial para Amber. Para sacarte de ahí cuando termines. Andando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctores e ingenieros alemanes han organizado cómo regresar a sus caídos a sus frentes. Están usando máquinas de vapor y maquinaria de relojes para movernos. Así, que no se sientan mal al asesinarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, y otra cosa. Traten de trabajar juntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!